Es una de las ferias más importantes para nosotros, el Black Friday, así que la posibilidad de que puedan encontrar todos nuestros productos con algún descuento en particular, y la posibilidad de financiarlos, que hoy por hoy es una herramienta muy válida para todos nuestros clientes que puedan venir a encontrar todos sus productos, la posibilidad de hacerlo en plan ahora 12, que es muy habitual hoy por hoy, todos los días, y encima encontrarlo con un descuento especial. Estamos vigentes en este momento hasta el 1 de diciembre, así que hay tiempo, pueden venir a aprovechar, pueden venir a encontrar ese producto que realmente va a hacer que cambie un poco el aspecto de tu casa, como para que realmente puedas aprovechar todas las promociones vigentes. Tenemos descuentos hasta un 40%, así que está bueno como para que lo puedan aprovechar, y también esta posibilidad de financiar con el crédito de la casa, que siempre lo tenemos vigente, no lo hemos dejado nunca, así que está muy bueno para poder aprovecharlo, que es traer tu documento, algún impuesto o servicio y un recibo de sueldo, y nosotros nos encargamos el resto como para que te vayas con todos los productos en el momento que haces la compra. Otra de las posibilidades que viene ofreciendo Familia Vercomat tiene que ver con el modo acopio. Modo acopio, claro, exactamente. Vos venís, compras ahora y después cuando lo vayas a necesitar, nos pedís a nosotros que te lo enviemos, directamente te lo hacemos llegar a tu domicilio y bueno, ahí podés empezar a construir sin ningún problema. Nosotros justamente tratamos de que compres de una sola vez todo lo que necesitas, sin la necesidad que te sobre un montón, que es muy interesante. Recordarte también la posibilidad de que puedas acercarte a todas nuestras sucursales, tanto en horario corrido como en horario cortado. Nosotros acá estamos frente al estadio cubierto de Club Unión, nos podés encontrar en horario comercio por la mañana, por la tarde, y si no, en las otras sucursales nos podés encontrar tanto en horario corrido en Gorriti al 4.700 como en la sucursal de Santo Tomé, que también hace un horario corrido. Así que bueno, vengan, pueden aprovechar todo nuestro espacio como para sacarse ideas, poder un poco hacer rendir todas esas tarjetas de crédito que por ahí están guardadas y no sabemos si utilizarlas o no con un poco de miedo. Bueno, esta posibilidad está como para que realmente puedan comprar y darse un gusto que a veces preparar todo para la casa no es tan fácil.